Ahí va. ¿Qué onda, amigos? Vamos a echar la culpa al INDAPAL. Qué bronca me das. Chicos, tenemos The Day Amsterdam, que es otra cosa, es otra ciudad. Es otra cosa, pero hay una banda de gente. Se nota que hay una banda de gente que va y que labura y una banda de gente que va y que recorre. Muchos grupos juveniles. Es viernes también. Viene mucha gente de todas las ciudades. Bueno, ayer con Goncho fuimos a hablar. Bueno, Goncho fue a hablar por teléfono con su pareja. Yo me fui a fumar un porro. Vamos a ver un canalcito. Si vos seguís derecho por esa rutita, empiezan a haber luces rojas. Putas, chicos. Bueno, Gonza, vamos a hablar despacio, que estaba la abuela de un amigo mirando. No, no, la de grupos juveniles de niños que había. Que yo le digo niños porque ya estoy viejo, pero tipo de 21. Ah, es que van a ver, van a ver un poquito. Y que iban, pero... Yo no entendí una bronca porque hablaban en holandés, pero se escuchaba como... Tipo el... No sé, como que estaban re excitados de pícaros, tipo de... Sí, 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 como... Como traviesos. Es que imaginate que... Traemos un grupo de 20 fisuras de acá de Argentina, Gonza, me lo traes acá... Y no queda una puta sin coger, Goncho. Sí, porque... Y no ponen un mango. Y no ponen un mango. No, no ponen un mango. Yo lo que creo es que... Si fuese, por ejemplo... Este es medio cheto para que nos sentemos, me parece. Sí, sí, nos van a romper el lojito. Vamos a sentarnos en algún lugarcito, tomar un cafecito... Sí. Y a fumar un porro. Sí. Y bueno, vamos un coffee. No, porque el café de coffee no está tan porro. Sí. Y no... Y no vende nada para comer. Y sí, todo lo que comés después te deja mal el orto de comer. Claro, no, no comés nada para comer ahí. Eh... Le estaba diciendo... Ah, bueno, imagínense, ponele, no sé, que vos sos de Rosario, ponele... Y que en Buenos Aires... A ver, mientras seguís contando esta historia yo entro ahí y vuelvo. Bueno. Y ponele, no sé... Vas a Buenos Aires... Y... Y en Buenos Aires hay prostitución y porro, ¿entendés? Es como que obvio, vas a estar... Vas a estar re hede con los pibes. Vas a... No sé. Bueno, vamos a Buenos Aires, vas a decir con los pibes. Te vas unos días. Más vale que vas a ir ahí todo hede. Hola, Juan, te estoy viendo en clase. Bueno, un saludo para todos. Vamos a estar... Están viéndome en clase. Bueno, estamos hablando de la historia de Ana Frank. Así... Es un informativo. Es un estilo informativo este, chicos. En Amsterdam hay prostitutas, pero no. Es lo más importante de Amsterdam. Vamos a ir a tomar un café o comer algo porque no desayunamos nada. Son las 2 de la tarde igual. O sea, pasa que dormimos un montón. Que no era mi idea dormir un montón, pero no me quedó otra que dormir un montón. Porque estaba muy cansado, de verdad. Los últimos días fueron durísimos. Y hoy estoy bárbaro. Facu ve a un coffee shop y entra como si fuera la primera vez que vino a Amsterdam y ya es la segunda. Y encima... No obstante... No, no obstante no es la conexión, quiero decir. Es decir... No solo eso... Sino que encima... Pasa un coffee shop y se lo vea mirando como... Ahí venden drogas. Tipo, todavía no lo puede creer todavía. Entonces... Ya vino a Amsterdam y ya estuvimos varios días acá. Pintar de streameando un poco más temprano por una cuestión de que... De que bueno, nada. Como que siempre streameando de noche... No se ve muy bien la ciudad capaz. Y ahora hay mucha luz y se ve bárbaro. Yo estuviera recorriendo hasta ahora igual. No es que no, pero bueno. Mañana Málaga, chicos. No se que voy a embarazar en Málaga. Voy a tener que averiguar. Pero... Málaga. Tenemos autito, así que podemos ir de acá para allá. Vamos a estar un poco más chill. Porque tenemos auto. ¿Qué horas allá? Son las 2 de la tarde. 2 y algo. La insignia es demasiado fachera. Se ve lindo el chat. Ay, no, no. Recién comenté en el chat y vi la insignia. Yo hace días que no estoy en Twitch original, digamos. Porque... Yo streameo con la cuenta de Streamlabs. O sea, con la aplicación de Streamlabs. Entonces... Nada. Como que no veo las batchs. No tiene batchs. La aplicación esta de verga. Es marisima. Tiene batchs. Y bueno. La verdad me... Algo con Ilio Juan. Con Ilio Juan. Le puedo escribir igual, eh. O sea, nos seguimos en Twitter. Yo creo que alguna cosa le podemos decir. No sé. Entonces me dije... Mónico, hoy... Es que pasa que se me ve más de día. Tengo un outfit igual que está impecable, chicos. Me voy a mostrar. No les puedo mostrar muy bien, pero... Me compré un poquito. Me compré este conjunto. Me compré este conjunto. Estoy como muy lukeado hoy. Estoy muy lukeado. Me compré la remera de este gusto también. O sea, de este conjunto. Soy manija. Me compré todo. Muy europeo. Sí. Esos ojos de color avellana. Bueno. Ustedes capaz no sabían, chicos. Pero yo tengo los ojos de color bastante clarito. En lo que es el marrón. No se llega a notar bien en los streams y eso. Porque, bueno. Tengo la cámara lejos, capaz. Pero miren. Ahora que me pongo el sol. Me van a poner con los ojos un poco mejor. De verdad. Capaz algún día cuando me cruzan en persona. Si me ven de cerca van a darse cuenta que es real lo que les digo. Yo tengo color marrón medio clarito. De verdad. No necesito chamullarlo. No es algo tan increíble. Bueno. Tengo desatados los cordones. Y con el gimbal es imposible. Y Facu sigue adentro del coffee shop. Facu se metió en el coffee shop más lleno de todos. Miren. Esperen. Voy a sacar el gimbal y voy a entrar. Fue. Esperen, esperen. Voy a sacar el gimbal y voy a entrar. Chao. Ya era. Ah, justo salió. Qué bronca. Justo saliste. Iba a entrar. Está para entrar. Y la verdad que es un coffee mega cheto. Tipo. A ver. ¿Echo tenés o no? Lo esponsorea Greenhouse. Que es la marca más zarpada de Estados Unidos. Canábica. La sigue Cupis. Que también es la otra marca más zarpada de Canábica. Adentro así de careta, ¿no? Es. Yo no sé si pasa algo confirmar. Estos chabones son los de String Hunter. Es un canal de YouTube muy conocido que van por el mundo buscando genéricas. Ah, bueno. Entonces capaz que me dejan. A ver. Lo que pasa de cruzar acá es imposible. Ahí está. A ver. Bueno, esto es un coffee shop. No sé qué tanta señal tengo. Ah, con todos los... Snoop Dogg. Yo supongo que sí, pero no sé. No sé. No sé. Qué bien. Qué bien. A ver, pasa. A todo ese hash, pute. No sé. Esa bolsa de hash de Marruecos, bro. Bueno, se crea, vamos, pal, bro. Esto no es tu público, Gonzalo. No pasa nada. Bart Reynolds. Estoy mostrando quienes vinieron. Venden semillas también. Estos son los que vinieron acá, decís? Igual puede reseer. Cualquiera de estos vino a sí o sí acá. Es que, boludo, es como... Son YouTubers. Pero voy a mostrar un poco más, papás, ¿no? Segundo? Hola. Estoy en live streaming. ¿Está bien? Sí, bro. Por lo tanto que no tengas faces de nadie. No, no faces. Ramón. Él está haciendo un live streaming. ¿Está bien? Sí, pero... No faces. Ok, eso es. Gracias. Muchas gracias. Ahí va, me dijeron que podía filmar, pero sin mostrar. Tienen como un dispenser de ahí de... de Lillos. Que son obviamente de ellos, porque son re picantes estos locos. Hay balancita para comprar porro. Igual, vamos, ya fue, ¿no? Y no, bueno. Para el fondo está el club y en el medio hay una cafetería. Hay comida y cocina. No hay mucho más. Y en el fondo hay un cuadro de los chicos de Strength Hunter, que es el pelado ese. El otro viejo. Igual, les juro que no hay mucho más para... Ese pelado de ahí. Estaba acá. ¿Qué no es ese que tiene gorra? ¿Está atendiendo el coso? No, no, no. Es muy parecido, entonces. No, no. Es mucho más grande. Este chabón es más joven. Ok. No, sí, mal. Debes ser millonarios. Ok, gracias. Vamos, porque igual tampoco hay mucho más para mostrar realmente... Imaginate que estos locos recorrieron el mundo en busca de lo mejor, de lo mejor. Y aparte de eso, marketineramente hablando, ¿no? O sea, ponele que no tienen las mejores flores, no tienen las mejores genéticas, no tienen nada. Es como el ninja en Fortnite. Claro. Por más que no sea el mejor player, la gente lo va a ir a fumar igual. Y aparte me gustó mucho cómo me atendieron. ¿Puedo contar eso? Sí, oye. Yo agarré, entré, me puse a mirar. Tranquilo. Nada, voy cambiando. Y... Y le digo al chabón, bueno, te voy a pedir... Me compré una Orange Bud, que es una indica con poderes creativos. Lo de los poderes lo haré yo igual, ¿no? Dices, ok. Tipo con efecto así más... No sé qué le pasa al ímpar, está re en una. No, chabón. Con poderes más creativos, así que ahora me voy a fumar esa para ver qué anda. Y encima Indicone, estamos cansados hoy, así que me va a relajar el cuerpo. ¿Y cómo te atendieron? Esta está muy loco. Bueno, y después... Eh... También vendían Super Lemus. Dios. Para mí ya fue, eh. Mi mano. No, no en pedo. Encima se cae el stream todo el tiempo, güey. Es insuportable. Hostia, ¿me cayó de fondo a ver? Sí, sí que onda, güey. Bueno, está como de costado esto. No sé qué le pasó, güey. Mira, Barney's Coffee Shop. Este también tiene que ser igual, chico. A ver. Este tiene que ser mega prof. De Barney Farm, que Barney Farm es de los mejores clubes canálicos que hay. Lo mejor es Banco de Semillas, quiero decir. Esta es la paja, chicos, de tener que sacar el... No sé. Y... No sé. Igual es una locura esto, ¿eh? No, no lo voy a guardar. Lo voy a usar. Tiene que andar, boludo. Un momento. Se mareó con la losa, dicen. Sí, se ponen rejedes con las caras, tipo. No muestras a nadie. Bueno, pero es que es difícil. Igual está bien, boludo. Yo si estoy ahí, no tengo ganas de estar filmando. Ahora no podría estar fumando porro en un coffee, pero estoy fumando porro en un coffee, entonces... Si no podés estar haciéndose, no lo hagas, papu. No, bueno, chupame la pica, boludo. Igual, pero lo que vos no podés hacer es filmar las caras, entonces no la filmes. ¿No la filmes? Listo, tu cara. Es imposible, o sea... Gracias. A lo que voy es que no podés filmar nada porque... Esto es una iglesia, pensé que en la universidad ya me estaba por meter... Si no podés filmar... O sea, no podés filmar las caras, si te parece bien, pero no podés filmar nada porque en todo hay caras de gente, tipo. No, sí, obvio. Hay gente por todos lados. Hay gente por todos lados. La parte está lleno de gente. Una del mediodía acá en Austin y los coffee están llenos de gente. Pero es viernes igual. Mucha gente en los viernes no trabaja en estas ciudades. Muchas personas. Hay muchas políticas de laburo acá en... Bueno, no sé si Amsterdam es como Berlín, por ejemplo, pero... En Alemania vos podés no tomar de vacaciones y no laburar nunca un viernes. O sea, no te tomás vacaciones pero no trabajás los viernes directamente. Y no es malo. Y eso puede ser lo que esté pasando también acá. O que algún que otro viernes no te laburás y te tomás un día de vacaciones. Todos vagos, así están, total. O sea, es buena pero si te querés ir de viaje te cabe. Te podés ir tres días nomás. Claro. Sí, exacto. El sueldo básico de acá en Amsterdam es... O sea, el mínimo es 1750 euros. Una bocha de naranja. Si hacen la cuenta y lo comparan con... Si hacen la traducción a pesos van a llorar. Y son casi dos kilos de naranja, boludo. Mucha guita. Sí, sí. Pero ya directamente tenés que... Ya desde el nombre ya sabes que es un nombre. Sí, yo también. Pero para mí ya nos sentimos que comer algo. Y bueno dale. What's up wey? Uff, casi rompo una bici. Basta nada. Bueno, nada, pará. Te termino de contar lo del coffee. Sí. El loco le pido la Orange Bud, me la muestra, la vuelo. Me dice, ¿te gustó? Sí, le digo. De una. ¿Querés soler otra? Le digo, no. Le digo, sí, dame también una Super Lemon. Viste, dije, ya fue. Me voy a... Yo quiero fumar una Super Lemon. Así que antes de irnos... Va, igual antes de irnos hoy. O sea... Bueno, pero escuchá. Me voy a fumar una Super Lemon. Le digo, dame una Super Lemon. Y me dice... Dale. Me la da para oler. Me dice, ¿te gusta? Sí. Hace así, deja el tupper. Agarra otra. Me dice, ole. Y la otra estaba mucho mejor. O sea, estaba más fresca. La otra estaba más seca. Y le digo, y esta está mejor. Le digo, son dos fenos distintos. Me dice, no, no. Y me muestra el tupper y era Super Silver Haze. Y le digo, ah, esa es la madre. Le digo, la Super Lemon Haze. Y hace con una Super Silver Haze y una Lemon Skunk. Tenían las dos encima. Y le digo, ah, esa es la madre. Le digo, exacto. Y ahí como que me vio y me dijo, el tipo sabe. Me dijo, haceme caso, llévate la Silver. Me dice, está mucho mejor que esta tirada de Super Lemon. Le digo, y bueno, si vos me lo decidiste, creo. Y al final no compré Super Lemon, compré Super Silver Haze. Cagón. Que de hecho creo que nunca lo había probado, boludo. O sea, que cualquiera que atiende un coffee shop sabe más que vos. Sos un pete de mierda, Facu. Y cualquiera que atiende un coffee shop sabe más que yo de sus propias, del propio porro que están vendiendo, seguro. ¿Damos uno de estos que hay un montón? Eh, ahí. Sin cualquiera. Dale. Vamos. Acá hay un coffee compa, ¿no? ¿Eh? 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 Si. Pasa que hay mucha gente, boludo. Si. Eh. No sé si no. No sé, lo que quieras, boludo. Hay un montón de locales igual. Esperá. Si sale mal es un asco y bueno. En fin, ¿no? Acá hay más chance de que cruces por Buenos Aires que acá, boludo. De verdad, eh. Es más fácil cruzar las 9 de Julio corriendo de cruzar y contratar esta bicicleta. Si, la verdad, si. Bueno, se sentaba caramba, ¿no? Ahí le saludo a la mina como diciendo, quiero que me atiendan en este momento. Y me desalimentación. Esta acá era la nafta en Europa. Eh. Puede ser, sí. Pero acá andan en bici no por eso, eh. Para andar en bici porque es como medio la idea de la ciudad. Está armado para que vengas en bici. Tipo, tú está armado para que vayas en la bicicleta. De hecho, las leyes de tránsito favorecen a las bicicletas todo el tiempo. Ahí va Yarcho, mirá. Chao, Juan. Era Yarcho, eh. Chao, Juan. Llamé de viaje. Lo tengo grabado, eh. Que cosa era. Si, es re saludable. Y fíjate. Que cosa era. Que cosa es saludable. Esta ciudad es re saludable. Son todos flaquitos. O sea, acá en Amsterdam. Literalmente. Si, pues son turistas. Acá son todos los gordos. Hola. 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 ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? ¿Es este el menú? Sí. Bien. Esta es la comida. Y en el otro lado hay las bicicletas. Bien. Tengo un sándwich club. Sí, el chico o el sándwich? Sí, el chico. Y... ¿Y el sándwich? Sí. Ok. 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 Tengo dos sándwiches. ¿Tienes café? Sí. Black coffee. Black coffee. Sí. Vas a bajar un club sándwich de pollo con un... Dibuja coffee y es Coca-Cola, por favor. ¿Tienes problema? No milk. ¿Club sándwich de chico? A mí me encanta porque yo hablo... O sea, yo sé hablar en inglés. Pero no lo pronuncio bien. Porque no es necesario. No, no es necesario. No me entiendan. Yo no estoy. No, aparte se entiende. Como el gringo que pronuncia God porque está en entrevistas de laburo. No me pronuncia tan bien el gringo igual. Algunas cositas pifias, pero el chabón no se convierte. No, habla bien, habla bien. Y habla bien y habla rápido. ¿Entendés? Sí, sí, es bueno. El gringo habla muy bien en inglés. Pero laburaba con eso hace años. Porque ya... Igual yo si tengo que hablar con alguien más viejo, por ahí le hablo un poco mejor. Hay como una especie de... Le modulo mejor. Porque si no... Si tengo que hablar con la reliquia, le hablo más despacio. Le pronuncio mejor. No, pero eso lo haces en todos los idiomas. O sea, en español también lo haces. Cuando hablás con un viejo... Le decís... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vaya por ahí. Y en la primera doble a la esquina. Qué viejo pelotudo. La aposta también es que... No es necesario pronunciar... O sea, en inglés como te enseñan inglés, te enseñan las pronunciaciones, las palabras, todo. Pero también te quieren imponer que tenés que hablar con el acento británico. Tipo, como... Es imposible, tipo... Es imposible y es innecesario. Yo creo que lo lindo del mundo es que cada uno tiene su idioma y cada uno... No todos tienen su idioma puntual. Pero sí su acento. El acento es muy particular. El español se habla en toda Latinoamérica. Pero el acento mexicano es re distinto al acento argentino, al acento chileno, al acento... Y eso te das cuenta cuando hablan en inglés. O sea... Todos tienen su acento. Hay acentos que son una mierda, eh. Así como todo bien con los chilenos, pero cuando hablan no se les entiende una pinga. Ahí hablan en castellano. A veces algunas partes de España también que empiezan a hablar y son re cerrados y no se les entiende una pinga. En Argentina debe haber algunos. Pasá que nosotros los entendemos más porque somos argentinos. Andá a entender un tucumano, boludo. Claro. Andá a entender un tucumano en Chile. No entienden una pinga. No, o un mexicano hablando con un tucumano. Yo creo que no se van a entender mucho. O sea... Van a hablar en inglés. Ya fue, van a hablar en inglés. Yo creo que al mexicano le entendería más al tucumano que al revés para mí. A mí me daba mucha bronca hablar en inglés. Cuando estaba en Nueva Zelanda me daba mucha bronca hablar en inglés con los brasileros. Hablan re mal. No, pero no porque hablaban mal. Porque salieron segundos los amargos. No, no, por eso. Hablábamos de fútbol. Nada, me daba bronca porque estamos al lado. Vos hablas portugués, que es muy parecido al español. Y hablamos en inglés. Dejate de joder. Vos podés... Ah bueno, el brasilero por lo general no se esfuerza mucho por hablar español. Vos sabés, no es porque les enseñan en el colegio igual, eh. Sí, pero bueno. Pero es como fácil de comprender, ¿entendés? No sé. Sí, sí. Sí, se puede entender. Se puede llegar. Yo me acuerdo en Nueva Zelanda también había un chileno que era hincha de boca. No, miren, miren, miren. Miren esto. El camión está esperando que pasen las bicicletas. Miren ahí frena de nuevo porque pasa una bici más. Ahí le da paso a la bicicleta. Mirá, la bicicleta le acaba de dar paso al camión. Imagina antes en Argentina, chicos. No. Esta situación para mostrarla me parece impresionante. Como una gran situación para que entiendan cómo funciona acá en Amsterdam el tránsito. Ahí va de vuelta. Ahí va otra camioneta. Y tienen que esperar que pasen todas las bicicletas. Miren, 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 miren. Ahí se manda. No, no. Pará, pará. Paso yo primero. Crack. Le dice. Y se manda rápido. ¿Por qué? Ah, le hizo espacio a otro auto incluso. Sí, sí, sí. Este se mandó para luego. Este es argentino. Este es un mala leche. Este es un auto de mierda, mirá. O sea, literalmente acá no te dan paso. En Argentina no te dan paso nunca. Es increíble. Pero bueno, acá hay, supongo que hay severas multas de tránsito. Cosas así. No, aparte ahí hay un cartel. Si querés podés apuntarlo. Ah. Ah, sí, sí. Que dice. Dice. With him don't thunder the snorfen and the toast. O sea. Entonces vos tenés que recatarte, viste. Qué bueno que está ese celular, eh, para streamear. Mirá. Claro, si dices eso vos tenés, o sea, tenés que cumplirlo, ¿entendés? Es claro. No seamos, boludo, chico. El mensaje es claro, chicos. Están ustedes, no tomarlo. Claro, claro. ¿Vos chiquis y cartito encima tuyo? No. No falta. Ah, están buscando gente para laburar. A ver, en alta vez. A ver, en alta vez. Y vos venís tres, cuatro días acá a Amsterdam y ya te hablás algunas palabras. Sí. Por ejemplo, a ver, decíte una. Eh, roben. ¿Qué va? Bandija. Eh, bambuitem. Bambasten. Ribery. Uh, mirá esto. Uh, acá, chicos, hay una tradición. No sé si una tradición o qué. Miren qué linda está esta, ah. ¿Viste agua con soda? Agua con gas, sí. Es un maranero. Un agua con gas muy, muy bien, eh. ¿Y por qué haces eso? Es porque no querés compartir, ¿no? La hermana de Luca, ¿viste? Para. Pero para el café. Yo siempre le decía eso. Yo siempre le decía, a vos Sara se compraba soda y agua tónica. Le digo, vos te comprás eso porque no querés compartir. El agua tónica es un asco. A mí me gustaba. Excepto con el gin. El agua con gas es lindo. El limón. Mirá. Sensacional. Esperá, estaba diciendo algo. No me acuerdo qué era, ¿no? Eh, mirá, yo te puedo decir una palabra. Ah. Eh, Handel. Handel. Handel, sí. Handel es mano. Strat. Mano. Calle. Strat es estrategia. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que hay una tradición, eso. Allá tenemos dos banderas del orgullo, una bandera de Amsterdam y una bandera de Boca. ¿Qué? Orgulloso de estar en Amsterdam siendo bostero. ¿Eso es lo que dice...? ¿Eh? Orgulloso de estar en Amsterdam siendo bostero. ¿Eh? ¿Tenés miedo? Ah, porque está diciendo que los bosteros son putos. De ahí me preocupa. No, no, yo no dije eso. Estaba diciendo... La bandera no es de los putos, es del orgullo. Está lleno de tortas que usan esa bandera. Y si yo le quiero poner azúcar, ¿cómo le digo? ¿Sí? ¿Sí? Rompete una sugar, una sugar. Rompete una sugar. ¿Viste? Yo te entendí. Estaba diciendo, acá cuando pagás la cuenta, en algunos lados, no todos lados, después de comer algo y pagás la cuenta, te dan unas mentas, junto con la cuenta. Es clave. Mucho break y a sugar. Baby doll... Baby doll es peor todavía. Gracias Nacho por el sub. No probé Purple Haze, alguno me preguntó. Porque me hubiese re encantado probarla. Pero no la probé porque no la encontré en ningún coffee. Mirá que fui a... 8 nueve coffee distinto yo. Y en casi todos compré algo. No en todos, porque en algunos no estaba lo que me gustaba. O sea... No estaba lo que me gustaba, que en realidad no estoy buscando algo que me guste. Estoy buscando cosas nuevas. La wedding cake es la única que ya había fumado. Y la super silver, no me acuerdo si la fumé. Creo que sí, pero no me acuerdo. Creo que tampoco la había fumado. Estoy tratando de sumar genéticas a la lista básicamente. Ahí va. Trabajaba en una fábrica en modo esclavo y vivía en pueblos. Es bastante aburrido. Amsterdam debe ser una locura, pero no ahorras un centavo. Al menos yo no lo haría. Pasa que... Oiga. Pasa que es muy difícil ahorrar acá seguro. Porque si bien es verdad que el sueldo mínimo es 1750 euros en Amsterdam. No sé cómo será en otros lugares de acá de Holanda. La realidad es que debe ser caro alquilar algo por acá. Honestamente. Qué guau. Tipo... Debe ser bastante caro. Y bueno, lo que te salió de Airbnb, restale un poco por día y multiplicarlo por 30. No me acuerdo Gonzalo, y mejor no acordarme de esta altura porque era bastante caro. De hecho... Igual para mí la aposta es vivir a las afueras de Amsterdam. Pero... Tipo una hora. En una hora en tren estás acá. Si. Entonces... Laburás acá, pero te la llevas. Te la llevas toda hora. Comprás allá... Yo viviría en una caseta medio... A poco le gusta la fuga de Capitales, evidentemente. No, boludo. En un... Ni siquiera, eh. Estoy jodiendo, boludo. ¿Cómo hacés fuga de Capitales si es una ciudad? A parte es un humano solo, pero no importa. Digo... Vería un campito en donde en ese campito también pueda tener... Eh... Fruta, verdura, comida en general, ¿entendés? Borros. ¿Tienes que vivir a 1500, Pacu? No, boludo. Acá hay una verdurería. Comprás las verduras y las verduras ahí. Pero no, boludo. Pero escúchame. Vos te vas al campito. Robás una vaca, dejás el cuero... Ya... Ya tenés comida. Ya tenés comida por todo el mes. Eso era en Argentina. Hola. Hola. Es... Es uno de los pibes que están yendo del colegio, pero el pibita no debe tener ni 13 años y ya sabe decir hola, boludo. Bueno, pará. Sabes decir hola. Ah, pará. Si nos explicaron, pelotudo. ¿Cómo se dice hola en holandés? Eh. ¿En serio? No, aló. Se dice. Pero pará. Nos explicaron igual. Estamos acá hace cuatro días, boludo. En Holanda, a los pibes les enseñan cinco idiomas. Creo que era... Era... ¿Inglés? ¿Inglés? ¿Español? ¿Alemán? ¿Francés? Y no me acuerdo cuál más. Si es que había uno más. Entonces, vos... O sea, te enseñan cinco idiomas al principio. Tipo, lo básico de cinco idiomas. Muy básico debe ser. Eh... Y después vos elegís con cuál te quedás o cuál dejas. No sé en cuántos tenés que aprender sí o sí. Pero... Muchas personas nos atendieron. No por no decir varias. Eh... Nos preguntaban de dónde éramos y cuando le dijimos que éramos en Argentina nos hablaban un poco en español. Algunas palabras. Sí. O sea... Me pareció... Efecto el vago que nos pidió moneda ayer porque le dije que somos argentinos. Y le dije... Soy argentino y dijo Maradona. Y aparte... A ustedes no les saco una moneda pero ni de casualidad. Es verdad. A ustedes no les saco una moneda pero ni con una... Ni con una obra de caridad es anti-maratea. Ni con un imán les saco una moneda a ustedes. Bueno, ahí... Bicicletas de Boca también. Dale Boca. Boca está muy reciente. Boca es mucho. Eh... Boca es muy grande. Boca es muy grande. El... Al tipo lo apuntan con un misil ruso. Gracias. Y no suelta la moneda, ¿entendés lo que digo? No, no te... Igual acá si sos un artista callejero también ganás muy bien. No ese vago de mierda, eh. Pero si... Te hacés un repertorio de... No sé... Once, doce temas. Sí. De dos, tres minutos cada uno. O sea... Media horita, cuarenta minutos en una placita. Con la guitarra abierta, tocando una viola. Ui, si te acompaña un amigo. Que le agregue, no sé, un cajón peruano, una percusión. Y tocar en la plaza te dejan de a dos euros, dos euros, cinco, dos, dos. Y de repente... Llená la canasta de naranja, lene. Y hacés un desmay. Un desmay. Pulsalo, eh, artista. Puedes decir que llegaste... Uh, uh, llegó la canasta. ¿Vamos a comer por separado? ¿Es el de spicy? No, no. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Menos mal. Gracias. Porque... Re peola, ya vos. No, dijo, y se cagó de risa para mí, que es re contra mi tal. Y yo veo acá una salsa que no le tenga mucha fea. Miren. Vamos a probarlo. Miren un segundo. ¿Cómo huele Facu en este momento? Bárbaro. Se acaba de tener una ducha. Es una vinagreta. Es muy rica, de hecho. Y lo pica un carajo. Tampélicos. Tenemos esto, chicos. Voy a poner... Facu Guay Camera. Facu Guaychase que podamos usar tu celular. Eh, un toque para... Para ver el chat. Yo tengo cargador. Es fresquito. Bueno, vamos a almorzar todos juntos en Amsterdam. Igual ustedes tendrían que estar desayunando. Ahí te pasó el celular, ¿eh? Porque así pongo la Guay Camera y se ve bien. Porque si no, con la cámara del delantero no se ve una concha. ¿Cómo se come esto? Yo creo que se ha cubierto. O sea... ¿Es un tostadito? No, está buenísimo. Es que a mí me molesta comer así estas cosas... Con la mano. Me da paja. Voy a tener que comerlo con la mano, ¿no? Voy a tener que comerlo con la mano, ¿no? A ver cómo se ve. Ah, se ve. Un buen pobo, ¿no? Casi acabo bañando uno y no tiene que ver. ¿Con la mano? ¿Es un buen pobo ese o no? Y es un buen pobo en donde se ve tu sándwich. Bien de cerca. Vale. No se lo vea, Papu. Está bien, me estoy comiendo, me heché las pelotas. ¿Ahí? Qué buena está la cámara así, boludo. Es una gran herramienta. Le saco el palito, así no se enojan. Bueno. Yo no se lo sacaría Yo no se lo sacaría No, vamos Voy a usar el cubierto Bueno, ¿qué opina la gente? Hoy, ¿me cago a trobar con un yuta o no me cago a trobar con un yuta? Porque todos te miran Yo creo que porque estoy con el gimbal Ahora no me viene a ver tanta gente igual Igual también estoy vestido un poco No, no, yo chupo a todo un huevo Con Foco decíamos que si vas gateando por la calle 20 metros nadie te mira Te pasan por el costado como Permiso Hago una cuadra gateando Y la gente pasaría Me rodea y sigue caminando Y me mira ni nada Bueno, y todo gatear Para mí también Como está mucho con cubiertos amigos Si me da paja No me gusta comer cosas con la mano Alguna que otra cosa sí Pero es muy incómodo Y tengo miedo de mancharme principalmente Yo si no supiese la comida caliente Comería hasta los fideos con la mano Chicos estoy estrenando un conjunto Que me costó unos cuantos naranjas No quiero mancharlo Porque aparte no voy a poder lavarlo No es que yo a mi casa Yo le voy a ir a mi Y lo meto en el lavarropa Este gusto se lo compré a la ferra Y le regalo Porque tengo todo mi gusto sucio Y me lo puse Se lo voy a regalar Y se lo voy a regalar sucio Y usado El mejor regalo de mi Está muy rico La verdad Está muy rico Tengo Tiene pepino Tiene Que a mi me encanta igual Me encanta el pepino Todo para que me saquen de contexto Me encanta el pepino Tiene pollo Tiene bacon El pan está muy rico Muy bien tostado En la medida justa O sea no es un tostado Tipo pseudo quemaba Es el tostado Tipo como lo dejé un toquecito Te lo doré Te lo doré nomás Buen tamaño No escatimaron ni un poco No escatimaron con nada Así no lo cobran igual Lo pino pelado O para Por ver Te desalmo todo Obvio Que tenés que correr el palito No tenés que desalarlo Chicos si quieren venir a Europa Y quieren hacer un viaje Un poco más barato Los países a ir Son Italia España Gracias Es todo Es todo No pero Alemania Holanda Y Francia Es bastante caro Ah pero si iba a salir de Alemania Era barato Perdón ¿Qué pasa? No me dejaste nada de blama La leche Portugal puede ser Pero Lisboa es caro Lisboa es una ciudad muy cara Y el top de caros es Creo que el top caro es Londres O sea Londres es la ciudad más cara del mundo Para un turista por lo menos O sea literalmente en Londres Comerte cuesta como 15 libras Que son como 18 euros o 20 euros No sé O sea Estamos hablando de la pera Yo no te estoy hablando de que te sentás a comer en un restaurante Estoy hablando de que te sentás a comer algo así Y ya te gastaste 20 y pico de euros 22, 23 euros Es carísimo Si no Yo si ustedes quieren hacer un viajecito Para mi es esa Para mi es vénganse A Barcelona Madrid Alguno de esos Uy la vieja bostera Y Madrid es un poco caro también Para lo que es España Y Si boludo Pero ahí Insisto Con un zapato Sabes tocar 5 notas Ese millonario Gonzalo 5 notas No es que tengo un amigo que con otro amigo más Grandó Un cajón perro en una guitarra Mi amigo era muy bueno tocando una guitarra Y encima se puso El que tocaba el cajón peruano se puso Esas maracas que se hacen con Pezuña de cabra No Son como un instrumento No me acuerdo como se llama La verdad que no sé No habla la gente Por ahí me puede llamar Cómo se hacen Que es el que hace Es una maraca Que acabo de decir Una maraca Pero esas que se hacen con Maracas o boludo Con la pezuña de De la cabra Gonzalo Ahí sabe Un cajón peruano En las patas tenía eso Entonces Y después El chabón tenía La guitarra Y tocaba la harmonica Entonces Con esos 4 viri-biri Ya te hacían No sé Media hora 40 min de canciones y se abrió un estudio de grabación ¿eh? no que locura que es el grupo primero vivía con la vieja entonces no gastaba y empezó a ahorrar y se abrió y se abrió un estudio de grabación en su propia casa una casa con estudios osea en todo ese ambiente no se boludo un lugar si no lo digo mal osea cuando yo fui cuando la última vez que fuimos el chabón ya venía hace un rato juntando guitarras haciendo eso yo me acuerdo yo fui también en el 2017 que grande que delicioso no esta muy peligroso estamos al tren de Amsterdam a Londres un tren a Londres como dice el tomate de antena esto es genial de verdad me había dado cuenta la decoración del no se cuanto hay la verdad no te voy a mentir gancho todo gringo si es coso gringo debe estar en coso Barcelona es Barcelona Londres San Pablo San Pablo Buenos Aires voy a estar un día y medio casi dos días arriba de un avión para ahí voy a bajar un par de juegos que pasa boludo que pasa boludo muy duro gracias a Fran Le por los 49 meses de sub gracias Tencho por los 2 meses gracias Lucas Zappa por los 29 gracias Doloreta por los 10 gracias Nacho por los 17 muchas gracias a todos boludo no tienen wifi estos restaurantes pero voy a estar un toque no tiene sentido no tendría sentido conectarme al wifi bueno pueden charlar en otro lado señoras no tienen idea pobrecita mirá la reliquia uno y reliquia dos no tienen idea son tan viejas y ojo capaz es la dueña de Amsterdam eso hay que tener cuidado y la otra y la otra y la otra habla un perfecto holandés si la verdad mamá me los huevos volvés mi irrespetable te pongo una patada en las bolas un viejo acabó de cruzar y se le metió una moto por adelante que le subió la vereda para pasarle por adelante le subió la vereda y bajó y el viejo existe ah que es que no pasa nada he sido caminando todo tranquilo no hay nadie puteando si podemos es más si nos ponemos a analizar un poco el comportamiento de la gente podríamos decir acá habría una pitadita en los aires bueno bueno yo estaría a las pilas todo el día con como manejan acá respetan todo pero las pilas y 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 hay como un amigo de Robert en realidad Robert me está gestionando una secuen para que pueda ir a conocer al Papu Gómez pero no sé bro debe tener estos días al pedo capaz no tiene ganas de juntarse con un chabón que ni conoce y 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 para mí esas cosas están buenas para bloquearlas un toque y aparte por experiencia boludo pensás que por ejemplo cuando fuimos a santos que fuimos a la cancha del santos que fuimos a la cancha del santos con papá pero campeón de américa y subcampeón de puntos de verdad sí la ganaron la final no me acuerdo antes porque la última vez la última vez salió un segundo casi bicampeón mundial ahí tenés igual que Italia 90 si Italia se quedó afuera así que Italia se quedó afuera chicos yo lo veo en un bar jugando al pool rarísimo EW sabés que? que Italia se queda afuera hace que el Diego esté más concentrado en tirarnos energías a nosotros igual tampoco que el Diego era tan italiano boludo si no nada que ver boludo el Diego para empezar los bardiolas italianos en el propio mundial bueno boludo pero eso es porque a un grupo el Diego es tan italiano así como vos sos argentino y podés odiar a los argentinos entendés? el Diego es super italiano pero ama el sur y odia al norte entonces él le chifla al norte y el sur es su amor y en el sur lo aman y en el sur nunca nadie bardiaría a Argentina si hay mucha gente que prefiere a Argentina antes que a Italia incluso en el sur si pero no trascendió más allá del Napoli fue más allá del Napoli porque fue como eso también llevó un poco la lucha de clases en Italia no solo acá que tenés en el mercado? ah no teníamos no no teníamos 86 pero ahí teníamos el Power Bank en España si por favor si Argentina si Argentina no 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 y si no si que no no c good verdad que Es muy divertido. ¿Cómo es Gries? Lo mismo. Lo mismo. Me preocupa para estar aquí. Para ser un experto. ¿Estás aquí? Para un trabajo. Tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí. Bien. Gracias. Bienvenidos a ti. Te abrocha el segundo. Ahí completa la historia. Martín de meter un color humildad que no lo había hecho. Y ahí te deja afuera. Nada. Muchacho este papadóculos. Igual se la manda guardada. Una pregunta para Argentina. Pero Grecia se cayó a pedazos. No, sí. Grecia está en la mierda. Es más, Grecia y Argentina tienen muchas similitudes. No solo de estar en la mierda. Sino como hablamos. El griego no tiene nada que ver con el español. El idiólico del argentino. Pero vos escuchás a un griego hablar. Y parece un argentino borracho. Que no se entiende lo que dice. Pero que está hablando en argentino. Lo que pasa con todos los países. Parece alguien borracho. Parece alguien que habla español. Pero no se le entiende una cosa. Hay muchos idiomas que la conjugación de las palabras es... Que tienen que poner las voces así. El griego es como que te habla en otro idioma. De esta misma manera. No parecía que estaba hablando en inglés. Pero en argentino. Al principio me seguía cantando. Por argentino y italiano nos confunden todo el tiempo. Por eso es parecido. Confunden todo el tiempo. Porque éramos como cantando. Contá que decía que no se escuchaba. No escuché mucho. Le saqué un poquito de charla para saber dónde era. Porque nada. Nos preguntó. Y como que está bueno saber de dónde está. Está miedo en eso. Pero cuando me dijo de Grecia. Yo lo primero que pensé fue. El jazmín de Grecia. Y que se lo cogió en Palermo. El jazmín de Grecia es una marca. La marca de zapato. Lo primero que pensé fue. Hay un almohadón y yo me estoy sentando en la reja. Como un pelotudo. No lo puedo creer. Miren esto chicos. No lo puedo creer. Miren esto chicos. Hay un almohadón. Siempre que hago eso. Hay un almohadón. Yo estoy sentado en la reja. Como un porro. No sé cómo llegaste hasta acá. Sin haber metido el dedo en el enchufe. Sin haber tratado un insoform. El gringo dijo ya salgo. Pero sabés que se va a pegar una ducha. Las totas. Pero se va a pegar dos totas. Que no lo conocés. Dos totas. Si estamos a diez minutos. Y salió hace once. Preguntale si querés. Mirá va a llegar en tres minutos. No creo que la laguee tanto igual. Está caminando lento con el celular. Por eso. Es por el gringo que puede laguearle una banda. Si es un gringo que sabe laguear. ¿Qué hago? ¿Pido la cuenta? Eh... Pedí la cuenta y me tomé un coffee. Me tomé un coffee. Me tomé un coffee. Y me armó el porro. Ah no. Me voy a armar el porro de otro. Se cayó una bici sola. Nadie la estaba tocando. Y se le salió el asiento. Si si. Desarpado. Y a nadie le importó. No. Y hay una camioneta gigante esperando a dejar pasar las bicis. Uy uy. No a las personas. Pero si a las bicis. Hay demasiadas bicis. No. 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 ¿Puedo preguntarte por un latte? ¿Y el cheque? ¿Un latte o un latte macchiato? Ah ok, un latte macchiato ¿Cómo fue la comida? Muy bien Puedes decirle al chefe Y el latte macchiato ¿Y el cheque? Disculpa, gracias ¿Puedo preguntarte mi carta? Este ¿Ese es el cortado? Ese es el que tenia la pija record Esa es Garrito La verdad es mi video, tenia la pija record No sabés No tomé nada, me acabo de dar cuenta No tomé nada, me acabo de dar cuenta No tomé nada Te las podés coger a las motes ahí también Es que eso es lo raro de Amsterdam Uno nunca sabe que puedo hacer Yo no se si puedo pedirme un brownie en un lugar Y que me van a venir siempre con marihuana No se si cada mujer que hay le puedo pagar para que me la coja No entiendo, te veas raro No entiendo si cuando le estoy pagando la cuenta Yo prefiero pagar con tarjeta Porque capaz que se lo de en cash y me quede tirar la goma Yo no se, boludo Porque el otro día pedí un muffin de Oreo en un lugar Y yo pensé que me iba a drogar Pero no quería igual, eh Pero eso es por tu ignorancia, vamos a ver Y debes... Mira, voy a hacer más Voy a tener más cerca tal está la white acá Excelente Lo recagó a pedo al nene Y el nene le dijo, sos un viejo conchudo El nene se va en bicicleta del hospital acá, no? Los bebés recién nacidos se van en bicicleta Claro, pero los nenes tienen medio año Y ya están andando en bicicleta acá Que es re seguro Si, seguro que te la pone un drogadicto Seguro que te la manda a guardar un droguita Habrá pasado con el gringo El gringo va a venir en bicicleta El gringo va a venir en auto Y van a dejar pasar Eh, no, eh, no me vas a hacer esto En el stream se ve re bien como se mueve la cámara y vos Eh, 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 eh ¿Qué hacen con los pibes, no? El gringo tiene pink Es que no lo saben, o sea, capaz que ya lo vieron durante las transmisiones Pero el gringo camina muy lento Y habla lento Y habla bajo también Es que como que... Él está más allá ahora Antes era un banzas más, pero ahora está más allá Datos random del gringo Camino a Luján Creo que más de una vez Y no sé si más de una vez, pero una vez seguro camino a Luján Datos random del gringo Ah, es buena esa premisa, eh Datos random del gringo ¿Se acuerda quién fue la persona que convenció a mi viejo para que le compre su primer combo? No, no, no No, no, no Va al dentista y se hace un blanqueado de dientes por una vez por año Yo lo banco igual eso, pero le duele un montón Yo lo haría pero no tengo dientes Dato random del gringo El gringo a los 13, 14 años ya era un emprendedor vendiendo CDs de música compilada Dato random del gringo ¿Se acuerda quién fue la persona que convenció a mi viejo para que le compre su primer combo? Dato random del gringo Digo, a los 7 años hacía construcciones en Lego con motores Y hacía edificios con ascensor Y con madera balsa y con... Y con... Y con... Y con... Dato random del gringo Dato random del gringo, lo que más le hace reír es lo escatológico KKP dos cerutos Sí, lo bizarro Gaspi es su... Gaspi es su... Como... Cima de risa Gaspi es como que lo entendió mejor que a todos El gringo O sea... El humor de Gaspi es el que... Es el que el gringo necesita Claro ¿Qué más? Dato random del gringo Está en una reunión laboral teniendo trabajo O sea... Tres reuniones laborales teniendo trabajo Claro Pero no que se quiere ir Sino que va a tener dos laburos Porque ya se... Ya terminó el master entonces está aburrido Tiene tiempo Es increíble Es increíble Posibilidades Bueno, pero ahí ya no estamos haciendo datos random Eso es... Estamos contando su vida, ¿no? Es verdad Eh... Dato random de gringo a los... 15 años ya había desarrollado una página en internet que llamaba Mimaestra.com Seguimos tirando historia de vida Y que es un dato, boludo Es un dato, boludo Un dato random No Eh... Camino a Luján es uno muy bueno Es buenísimo Camino a Luján, ¿no? Cosas que... Que es de su vida pero es mega random Claro Out of context gringo Claro Por ejemplo Dato random igual muchos ya lo saben Comió avena de un diario que le dio un baba que estaba en pañales En la India Un baba sabe bien Y para él fue algo magistral Tenía hambre encima No, es que no le puedo decir que no, te está ofreciendo A lo que voy con que tenía un pañal es de donde sacó el diario con avena Y donde lo guardaba Culo, huevo, descubrílo vos Ese dato random del baba Tenía un anillo en la pija para que no se le pare Si Y dato random del baba le obligaron a usar pañales, no lo usaría Eh, que más, a ver El gringo debería sumarse a esto y empezar a revivir datos randoms entre los tres Si, pero igual insisto, el gringo es el que mejor puede entender a lo que me refiero con datos randoms Si, si, yo Por ejemplo Camilo Aluja Voy a dejar el brillo de la pantalla porque tengo 0% Si, 40% Si, 40% Si, 40% No va a tener Tiene un dato mega random del gringo El gringo El gringo en En Cuarto, quinto año, no me acuerdo Primero, segundo, no sé En secundaria el gringo tenía el mejor celular de su curso Y una compañera barra amiga de él Que escribió en la carpeta Van Pues decían Van Ah, vale Van, sos un capo y re buen amigo Aguante tu celu Ok Eso no es un dato random del gringo, pero bueno No es un dato random? Tenía el mejor celu del Q, seguro No es un dato random? Ok Que poco sabés de datos random, Gonzalo El gringo Auro Spontex Camilo Aluja no lo ves el mejor Fumó porro antes que yo Si Eso es histórico Ya me puse Fede Está bien, pero Camilo Aluja lo dije yo, 2 a 0 Antes dice Dantran ponen las croquetas, Pablo Croquetas Febo, que es eso? J Había un cartel que decía Febo Dato random del gringo apunto cuando quiere Gringo A ver, a ver Dale, tírala Dato random del gringo Del culo Del culo? Ah, lo de guardar el culo Ah, lo del diario del vago De ahí salió la vena Del culo Esa fue una Mr. Gibbs ¿Tenés algún dato random tuyo más que Camino Aluja? Un dato random tuyo más que Camino Aluja? Un dato random tuyo más que Camino Aluja? Que bueno que llegaste Ringo Acabo de decir Dato random del gringo No tengo un mango El gringo Camino Aluja Dato random del gringo Camino Aluja Dato random La conocábamos No, mío ¿Por qué boludo? Tengamos el dato random del gringo Y pero podemos jugar a los tres Y pero en otro momento Ahora no le saquemos el protagonismo de los random que es el gringo Pero él puede tener... Ok Dato random estuve en Acervaillán, Armenia y Georgia a Delhi En los tres países Eso ya es querer presumir Claro, eso lo catalogamos como histórico Es tu historia Dato random es Camino Aluja Cosa que no sabe nadie Claro que nadie se puede imaginar Y es random, ¿entendés? Eso es presumir Lo que vas a hacer es presumir Y sos injuria propaganda De una da igual, eh Sos un pobre pelotudo Eso es injuria propaganda Ponele Dato random el gringo Fue a un receta de nígricón Dato random fui Fui a ver maná en Vélez Excelente El gringo vio maná en Vélez Tengo un dato random de papo Yo también lo vi ese Pero no vale Pero no estamos conmigo Ah bueno, se me ocurren tuyos Estamos con el gringo Mantengámonos en el gringo Porque después van a ir los míos Después van a ir los tuyos Después vamos a empezar a... No vamos a empezar a contar datos random Vamos a empezar a contar cosas Y la idea es contar datos random Del gringo Tiene miedo, eh Tiene miedo El gringo... No, estoy pensando No, él tiene miedo No, no No, no No distraigas No distraigas No distraigas No distraigas la premisa Eso es lo que voy a decir Para vos Y él también pide Si querés te lo cedo Me tomo un trago Y... No, no Algunos venden unos porros Tienen un buen café No, los porros que venden algunos Son tragos Me meto en alguna Y... No, no No, no No, no No, no No, no Dato random Vos calzás 41 Dato random del gringo Su primer... Dato random del gringo Su primer aparición estelar fue en una revista genios Genios No hace falta aclarar nada Dato random del gringo Un día grabó un video con un amigo y con nosotros Haciendo una parodia de Star Wars en un cuarto En nuestro cuarto Y su postar en Youtube Y su postar en Youtube Ah, lo mostramos, es verdad Allá no es en random Pero yo no estaba, no? No me acuerdo Creo que sí Sí, entrás al final a cagarnos a pagar No sé Ah, mirá Qué bien Qué buen final Dato random del gringo Dato random del gringo Una vez le robaron en... Abajo de un puente ahí en Costanera Y al chorro le dijo ¿Me dejás sacar el chip? Sí Y lo sacó Y le sacó Le sacó el chip y la tarjeta de memoria Y la puse para lo único que sirve El mini bolsillo del chip Pero pará, ahí tenés que darle a la cámara y vale Acá está el chat No, pero yo estoy hablando con ustedes De casualidad está la cámara La sumatoria de... O sea, para agregarle un perk a ese dato Bueno... Para agregarle un perk a ese dato Le diría que el gringo tenía 17 años cuando hizo eso Normalmente nos cagamos las patas de esa data Pero el gringo le dijo Mira, me vas a chorear de una Pero dejame el chip y la memoria que no te sirve Y... El tipo se la dejó Y el tipo se la dejó De esa secuencia Cuando me pide la billetera ahí sí me escapo Porque estaban las entradas a la fiesta La le estaba huyendo No... El celu te lo dejo pero a la entrada no Dato random continuado Doble Mis amigos borrachos Ojo que puede llegar a ser historia ya esto Sí... Bueno, está bien Estábamos contando la historia Desde el dato random Estás contando la historia A raíz de la tarjeta Me tiraron cerveza en la herida Porque me habían apoyado un fierro Que asco Y todavía tengo la cicatriz La cicatriz ¿En serio? Sí Gracias Todavía tiene la cicatriz Del putazo Hoy ya tengo la cicatriz Muy liquida La super Gracias Tío Está ahí la marca de la historia Datos random del gringo Era hincha del equipo amarillo en Supermatch Muy... Muy... Muy amarillo Ya no los amarillos ¿Por qué amarillo? Cuando tenía mi color Dato random, más suave Era hincha del amarillo No me acuerdo porque me acuerdo Pero me acuerdo Es una otra piece of data Yo era del azul Y Gonza Era puto Nada que ver Dato random Dato random Tanto era así el amarillo Que Cuando éramos chicos Era el color de mi plato Es verdad Su plato era amarillo El de los demás El tuyo era Azul Arrancó siendo el original El azul y amarillo Claro Y después Se adicionó El verde Y después le agregaron Una bolsa a uno naranja Y sí, uno tipo rojo Que eran unos platos Así medio bowl Como plato de pasta Y nosotros comíamos Y pandil Claro, comíamos todo ahí Yo usaba el azul Mamá es capaz de todavía Tener ese plato Tenemos ese plato todavía No sé si están El azul, el amarillo Y el verde Pero el... El naranja El amarillo de Supermatch Es el Hufflepuff Dicen ahí Me encanta toda la comparación No... Y Slytherin Sería el verde Y el rojo Sería Gryffindor Y el... Y el azul Sería... Ravenclaw me chupa la pija No... Igual para mí es un trago Para mí el amarillo Sería Ravenclaw El azul Sería Hufflepuff Ay, qué lindo tomar un café Después de comer Debo decirles que Cuando vi este Coffee Company Seleccioné el más cercano a la casa Y lo fui a buscar ahí Y no era el más cercano a la casa Que estaba aquí Igual no estábamos en el Coffee Company Estabamos en el... No, pero ustedes mostraron en el... Ah... Ah... No fuiste para... En el... En el... En el... Quisiste hacer el piola Quisiste hacer el piola No... Era Mercado Pago, digamos Eh... Pero es distinto Porque recién... O sea, es un poco más tecnológico Que Mercado Pago Porque... Si bien es cierto Que podés pagar con el celu Con Mercado Pago Acá... Lo que hizo Dale Fue escanear el celular Como una tarjeta de crédito Tipo como el contactless Como la sube, ponele Como si tuvieras la sube En el celular, digamos No sé cómo explicarlo Creo que es decir Si viene la sube Acá también Es todo más rápido Para que no... Está bien, igual Te lo hacen todo fácil Para que también pague los impuestos Y no te hagas el boludo Pagando todo en cash Y me parece bárbaro O sea... Bueno Bueno, volvemos a entrar al bundle park Ya lo conocen Este es el horario perfecto Para enfocarse a uno mismo Porque pega el sol de frente Y díganme... No veo nada ¿Qué? Díganme por dónde he caminado Ah... Eh... Bien, pará ¿Tenemos batería? Sí, 43 Perfecto Así cierro esto Yo necesito... ¿Batería? Sí, porque voy a tener una mini llamada Ah, es verdad En breve En breve En 15 Me parece muy bien Che, ¿querés que te preste el coso? Eh... No, no Si lo llevan, necesito la visión Dale, dale Golden Hour holandesa Bueno, le voy a mostrar un poco más del parque Mejor Quería hacer un poquito de un plano mío Porque soy fachero Bueno, pará Tengo... Eh... ¿Sabés qué? ¿Vos tenés el jugo naranja? Si lo tenés vos Sí Bueno, voy a probar el jugo naranja Ya que está bueno, ¿no? Tenemos una banda que... No se rompieron una bolsa Es el problema La campera entra algo como en el... En el coso ese que tenía March Sí La feria de dulces ¿La de la jalea? Sí La de la jalea Dulce figura Bueno, voy a probar el jugo ¿Un jugo naranja? Sí, boludo Lo acabamos de exprimir nosotros, boludo Chicos, tiene gusto naranja Recién exprimida Tiene gusto naranja Eh... No sale... O sea, no sale... Tipo tibio, digamos Sale bastante fresco El sol me mata Voy a estornar de nuevo ¡Dios! El sol en la cara me hace estornar No, igual, posta, sale un toque fresca O sea... Así que bien Nada, que cogí, chicos No existe el COVID acá, chicos No existe el COVID acá, chicos No existe el COVID acá, chicos Acá el COVID se fue Acá el COVID se fue Algués Voy a tomar una... Una Red Bull ¿Ahora? Sí, sí, para revivir ¿Vas a mezclar con el jugo naranja ahora mismo? ¿Y por qué no? No hay nada de hecho La Red Bull es para revivir Con la Red Bull yo... ¿Vamos a ir para el lado de la pelota O vamos a ir por otro lado? Yo... Primero nos quedaríamos más cerca Para que Facu... Ah... Sepa dónde estamos Ok Ahí donde estuvo el gringo ¿No? Esta era una escuela Ese es donde estuve Ah, ok En este estuvo el gringo hospedado Buena cama Pocos lujos Pocos lujos Pero en frente del parque Sí, al lado de la entrada Acá veníamos a la noche Última hora Sí Ah... Ah... Con la libertad que lo dice Qué lindo que es El vagundo que estaba viajando con vos Se fue a comprar... El vagabundo Champiñones para la salsa de hoy Sí Quiero hacer una salsa de champi Qué decir de poder salir sin sentido y te pueden robar en cualquier momento Debe ser... O sea... Fuera de joda que eso es algo que hablo mucho yo siempre en mi stream De... De... De la gente que vive en Argentina Particularmente más en Buenos Aires En Gran Buenos Aires también Que hay lugares que ya está como desde hace años Tipo se sabe Y medio que sos el culpable Si salís de tu casa después de las 9 de la noche y de la noche Si te roban sos vos el boludo ¿Entendés? Eso me parece como... Algo que está muy naturalizado en Buenos Aires Y no tienes... Es tipo... Si lo pones a analizar objetivamente no tiene sentido O sea... Cómo puede ser que... Que permitas... Que... Donde vivís no puedes salir de noche porque te roban Sí o sí O sea... Es como que lo tenés a... Tan... Naturalizado Y tan normalizado Que directamente ni lo cuestionás Es como... No... ¿Cómo vas a salir de noche boludo? ¿Te van a robar? Estás regalado Y es una locura boludo Fuera de joda eh A mí me parece... Yo sé que es algo muy común Y que... Mucha gente probablemente me diga Ah... Vos pareces un cheta de ricoñita Pero si te vas a pensar Imagínate... Cómo mejoraría la calidad de vida de la gente Si podés salir a la calle cuando quieras Sin pensar en Chimeno Romper el orto Y tampoco quiere decir que acá la gente no le roban Seguramente te roben De vez en cuando debe pasar que roben Obvio Porque el mundo no... No zafa de eso Pero... Por lo menos vivís más tranca O sea no estás todo el día diciendo Tipo... O ese lo está pasando re bien Tipo tomando la guitarra ahí enfrente Como una birra Si... La está pasando bárbaro Fuera de joda que... Que es muy loco eso tipo... Para mí eso es como... Literal es una de las cosas que... Que hacen que la gente iba muy como la pija en Argentina De verdad eh... ¿Querés que nos echemos por eso? Cerca... Dale... De una... ¿Vos tenés la reunión ahora? Sí... Ok... De una... Ah... De una... Yo capaz iría a cambiar un toque para allá... Pero si quieres... Eh... ¿Voy a dar una vuelta? Ah bueno... Yo para bancarlo a Facu ¿Querés bancarlo a Facu y yo doy una vueltita para allá? ¿Y vengo? Dale... De una... Así... O sea vos si tenés tiempo para la reunión y eso... ¿Te dejo el Red Bull? Sí... De una... Tiene que ver con el presidente de España gringo... Entonces... No puede... No si resolvemos el tema del Covid... Eso... O lo de Rusia-Ucrania... No sé que tiene la agenda de hoy pero... Ahí vengo gringo... Bueno... Chicos me avisan en tipo... No sé... Gringo... Si querés mandame un Whatsapp... O decí la Facu que me Whatsappé... Y yo vengo... Ok... Listo... Bien... Bueno... Quedamos nosotros chicos... Me gusta jugar un poco... Tenía ganas de... Me gusta estirar con mis hermanos... Los amo... Pero a veces me gusta charlar así un poco... Y mostrar lo que... Me encanta el culo mostrar a mí... Porque a veces que... Que Facu se mete un toque en la conversación... Y te re full interrumpe... Y no lo hago... O sea... Ya sé que lo hace para... Y nos cago de risa... Pero... Me copa un poco... Sí... Me pasó re fino recién el de la bici... Pero bueno... No importa... Cuando estás de visitante... No podés ser maquilombo... Específicamente... Si no sabés las leyes de tránsito del lugar... Capaz que donde estoy caminando... Yo no puedo ir caminando... Con un gimbal... Como un pelotudo... Y el tipo tiene que estar en bici... Era... Era un gran día para agarrar la bici hoy... Pero bueno... Lo que pasa es que... Los lugares que te las rentan... Cierran 5 o 6 de la tarde... Tenés que devolverla... Si es como medio... Que era muy temprano... Alta Paja... Mira este lugar... Lo que he hecho... Re lindo... Está muy peor este lugar... A mí este parque me encanta... Yo te juro que... Si viviera acá en Amsterdam... No solamente vendría un montón... Aunque... Capaz que no... Porque... Yo vivía a 3 cuadras... Los boques de Palermo... Y no iba nunca... Pero bueno... Está bien en el medio... Me agarré la pandemia... Pero... ¿Pone encantado la bicicleta? Sí, sí... Pone encantado... Pero no la atan a palos... Digamos... La atan... A su propia bici... Digamos... Como que atan... La bici... A la rueda... De atrás... O adelante... Lo que sea... Para que no se pueda andar... Pero no... No la atan a un palo... O una linga... Digamos... Mira... Esa gente vive muy bien... Chicos... Esa gente que está ahí... Muy... Muy bien... Mira que es ese... Balconcito ahí... Para comer algo... Y... En el medio... O sea... Al lado de... Uy... ¿Salés champán? Y ahí tenés esta vista... O sea... Desde ahí... Es una locura... Hay gente que acá que... O sea... Claramente... Esa casa debe valer una fortuna... Y... Tener esta vista todas las noches... Es hermoso... Y si te muevas allá... No... Acá no me convendría vivir a mí... En Amsterdam no me convendría vivir... Es muy caro... Realmente es muy caro... Tenés que estar laburando de algo acá... Que te paguen acá... Boludo... Para que valga la pena... Por así decirlos... España puede ser... Porque España es... Eh... Más caro que Argentina... Eh... Pero... Para... Más caro que Argentina... Para mí... No quiero entrar en el debate económico... Es más caro que Argentina... Para mí... Eh... Pero no es tan caro... Y... Está bueno estar en Europa... ¿Cuánto decís que tenés ganar para vivir en Aigón? Y yo creo que... Yo supongo que con el sueldo mínimo ya vivís bien, eh... Tipo... Yo creo que con el sueldo mínimo ya vivís bien acá... Porque... No creo que haya mucha... Desigualdad, digamos... Como que yo siento que la gente... Acá en Amsterdam puntualmente... Debe vivir bastante bien... Obviamente... Cuanto más ganes... Más lujo vas a tener... Pero yo creo que con el sueldo mínimo... Podés alquilar un depto... Podés comer tranca... Podés comprarte una zapa si te pintas... Podés comprarte un último celu... Si querés ir podés sacar... Ir sacando un auto... Capaz no un Mercedes Benz o un BMW... Pero un autito piola... O sea que ya están carísimos... Lo que pasa... Es lo siguiente... En Europa... La gente suele compartir... Lo mismo que pasa en Estados Unidos... En algunas ciudades como Nueva York... Así ciudades capitales... En Europa... La gente comparte su departamento con otra gente... Entonces... Viven con compañeros de piso... Y entonces... Los alquileres lo pagan entre dos o tres... Tipo... Un dos... Un tres ambientes... Cuatro ambientes... Lo pagan entre tres... Ponele... Cada uno tiene su habitación... El living es un espacio común de todos... Y se acostumbra a vivir así... Yo no sé si es una gran calidad de vida... Vivir con gente... Pero... Bueno... Eso es al principio... Cuando sos más joven... Después... Con el crecimiento tuyo... Vos vas ganando más plata... Y llega un punto donde ya ganás lo suficiente... Como para... Mudarte solo... Con tu pareja... Lo que pinta... Viste... Es una paja... Si... Yo entiendo... Pero es al principio nomás... Chicos... Es mucho mejor que... Pasa que en Argentina no acostumbramos a hacer eso... Porque igual tampoco... Creo que haya tanto progreso... Viste... Como que... Que no estás asegurado que... Tipo a los 20... 20 y pico... Ganás un sueldo normal... Porque recién estás arrancando tu carrera profesional... Y después ya a los 30... O cerca de los 30... Ya ganás un sueldo considerado... Porque tenés experiencia y demás... Es bueno del rugby... Mirá... Entonces creo que... Por eso no suele pasar... Pero acá es como que... Puede pasar... Acá me parece que después te vas a un pueblo... Y por lo mismo te alquilás un piso para vos solo... ¡Claro! Estamos yendo a buscar el fútbol... Es posible... La verdad que no sé... ¡Oh! Tomaba falofaloc... Eh... Qué lindo ves el van del parco míos... Por Dios... No sé... Yo entiendo que... Entiendo que vivir de a 3, 4 personas es medio paja... Yo de hecho... Bueno, mi hermano lo hacía... Sin ir más lejos... Mi hermano Ale lo hizo... Eh... Y él la verdad que le va bien... Hace bastante... Como que en realidad él llegó acá... Eh... Bueno, acá no vamos a estar en prueba de España... Llegó con... Ya con un poco de carrera bastante hecha... Entonces él podía haber alquilado algo para él solo... Pero me dijo... La apuesta es que... Eh... Si no estás con tu pareja... Medio que... O sea... No es que no lo disfrutás... Yo estoy disfrutando una bocha el viaje... No es que... Que no... Pero medio que... Algunas cosas que haces decís tipo... Uh... Esto con Flor sería God... Pero bueno... Compartir piso no es God... No... No está tan bueno compartir piso... A mí no... Yo no lo haría... A mí no me gusta compartir... Una casa... Pero no de hater... Yo viví con mi familia... Toda mi vida... Digamos... Y medio que ahí aprendés a compartir... Pero... Prefiero... O sea... Por lo que laburo yo y eso... Prefiero vivir solo la verdad... No, no comería honguitos amigo... No me seba mucho la idea... Yo llevo cuatro años compartiendo con diferente gente... Y anda a cagar... Mejor vivir solo... Si... Imagino amigo... No es lo mismo compartir con familia que con amigos... Obvio... O incluso a veces... Con gente que capaz no es tan amiga tuya también... Eso puede pasar... Bueno... Elijan ustedes... Izquierda o derecha... Izquierda, izquierda... Izquierda por un motivo que es que no me alejo tanto de los chicos... Qué lindo es este lugar eh... Ahí viene el perrito... Lo están llamando... Jeje... A ver... Voy a sentar acá un toque... A sentar acá un toque... Ah... Es por acá eh... Tengo que... Pará... Me tengo que poner la campera en el orto porque tengo... Tengo un pantalón nuevo... De un color super manchable... De un color super manchable... Miren... Me llevo a sentar con esto en la tierra y se me mancha el toque... Cómo... Cómo se llama este lugar... Eh... Bondel Park se llama... Oh... Ya está bien... Si podés por las dudas me bajar la batería... Si voy a ir ahí... Seguí flojo de cuerpo... Nunca estuve flojo de cuerpo... El que estuvo flojo de cuerpo es fácil chicos... Él sí... Boca-Corinthians-Deportivo-Cali... Y Olwez Rey y solté la Libertadores... Nice... ¿Cuándo arranca la Libertadores? Les voy a mostrar un poquito... Muy tranga eh... ¿Vas a la cancha de Argentina? No amigo... Estoy en Europa... Luisito se bajó un hongo ahí... Sí... Yo vi el vídeo de Luisito... Contaba... Igual... Contaba un poco lo que... Lo que había flasheado con los hongos... No estaba mostrándose él de hongos... Fue en la cámara guay... Creo que está la guay... Si está la guay... Está la guay... Ya cuando pongo la guay de Díaz... Ya queda como chica... ¿Viste? Ah... hizo otro... Mostramos eh... Sí... Qué ganas de tomar unos mates acá... Boludo... Pero me olvidé de traer boludo... Es una paja... Qué buena experiencia ver cómo viven afuera otra onda... Sí... Está bueno... Eso es lo lindo de viajar... Literal cuando viajas... Ves... Tipo eso... Más que nada... Yo creo que es lo que más... Lo que más disfrutás de ver... O sea... En el stream de hoy... Vieron cómo me subió en tranvía... Por ejemplo... Y el tranvía... Lo vieron... En dos minutos... Cruzé toda la ciudad... Pasan todo el tiempo... No me has pegado a nadie... Tenés lugar para sentarte... El ambiente es re tranqui... Y vieron... Lo vimos boludo... Hicimos... 30 minutos... Lo que sería 30 minutos caminando... Que no sé cuántos serán... Capaz que... No sé cuántos... Capaz serán... Dos... Tres kilómetros... Serán... Eh... Lo viste ahí... Igual... Yo creo que Amsterdam... Obviamente... Tiene mucha menos gente... Que Buenos Aires... ¿No? Si no te lo das mate de acá... Deja de ser argentino... Es que amigo no... Ah... Tengo que ir a buscar al gringo... Que boludo... Sorry... Eh... No traje mate... Me olvidé... Acá es donde compramos ayer... Eh... Estaba el Tano que nos atendía... O ayer o antes... Ayer no me acuerdo... ¿Te ganas de volver a Argentina? Eh... No... O sea... Realmente... Yo... Lo que extraña uno de su país... Más que nada... O por lo menos de Argentina... Lo que extrañas no es... Eh... La carnicería... Boludo... Extrañas a tus amigos y a tus familiares... Nada más... La realidad es esa... Boludo... No extrañas... Que caminar por la avenida Libertador... O caminar por la avenida Triunvirata... No extrañas eso... Boludo... Extrañas la gente... Esa es la verdad... O sea... Y si... Obvio... Eh... Tipo... Yo soy re... De escutarme con amigos... Todo... De hacer asado... De esto... De lo otro... Pero bueno... La verdad que... Es... Estar acá es un nivel de tranquilidad terrible... Te das cuenta... Que no es que no hay problemas acá... Pero... Es muy chico... Pero... No extrañas el tránsito... Claro... Justamente todo lo contrario... O sea... Ese es el trade... Que uno hace... Si se va afuera... No me vine a vivir acá todavía... Pero... Ese es el trade que hace uno afuera... Tipo... Es... Ok... Eh... Sacrificar... Que... Pasar mi tiempo con amigos... Y familiares... Que los veo... O... Eh... Que cuando quiero ir de... De mi casa capital... Te va a hacer una hora... Porque hay tránsito... O sea... No se como aplicarlo... Veo que ese es el trade... Pero acá ves... Chicos... O sea... No es de... Es de turista capaz... No? Insisto... Nadie dice que no hay problemas acá... Pero... Ustedes vieron... Lo que fueron... Todos los streams... O los que vieron todos los streams... Ven... O sea... La gente va por la calle sonriendo amigo... Y literal... Es algo que me quedo muy marcado... De la primera vez que vine a Europa... Que la gente va por la calle sonriendo... No te digo que el 100% de las personas... Porque capaz que nada... Pero la gente esta como... Viste... En una buena... Vos vas por Argentina... O Buenos Aires... Digo Argentina siempre... Porque bueno... Yo vivo en Buenos Aires... Entonces capaz que... Generalizar un toque... Pero... Hay como una vibra... Medio ortiva... Constante... En Capital... Acá... La gente de Atanca... Re chill... Bueno... En Argentina no caminas ni dos cuadras... Gonzalo... Pero que dice boludo... Este mensaje... Vivo... Adentro de mi casa... Bueno boludo... Está bien... Yo soy porteño... Pero esta es la capital del país... No es que estoy en un pueblito... Aislado... Que se yo... Que tampoco es el único lugar donde estuve... Tampoco es el único lugar donde estuve... Tampoco es el único lugar donde estuve... Tampoco es el subte... Para después tomarse el tren... Para después tomarse... No sé qué poronga... Y llegar a su casa... Dentro de dos horas... Y... Y no puede ni siquiera... Tomarse una buena vacación... Y conocer otra parte del país... O del mundo... Y yo entiendo que vivas con cara de culo... Como no te iba a entender boludo... Te la ganaste la cara de culo... ¿Entendés? Yo como no te iba a entender boludo... Más vale que te entiendo chabón... Estoy re de tu lado yo... Olvidate... Acá creo que... Debe haber gente mierdada... Como todo el mundo... ¿Viste? No es que acá es todo perfecto... Ni lo pienso... Pero bueno... Viste como que... Acá la gente está más chill... Supongo que porque la mayoría de la gente... Están... Con situaciones... Mucho mejores... Pero fíjate... No sé... Te das cuenta que acá la gente está re... Re tranca... Y me vieron caminar... Hice muchas horas de streaming... Caminando por Amsterdam... Juntualmente... Entre mi stream y el de Facu... Hice un montón... Y la gente tiene buena onda... O sea... Y obvio debe ser... Porque... Llega fin de mes... Jajaja... Que se yo... Entonces si es... O sea... Se puede analizar el porqué... Se re puede analizar el porqué... Pero... Es un hecho digamos... Opa... Ops... En la tabla es así... Llegas a fin de mes de meterse... En la tabla están todos locos... Nada... Nada que ver... Yo... Bueno... Acá puede haber gente fundó porrro... Porque yo no vuelo... Ni un poco de porro... Yo voy a los bosque paramos y vuelo más porro que acá, de basura. Se cagan de risa. Igual es justo ahora estamos en un parque donde, bueno, es un parque para ranchar y ser buena onda, viste. O sea, como acá es como piola el lugar. Es como, puntualmente estás en una buena. Estás en un parque. Estoy yendo a buscar a gringo nuevo. Es viernes aparte, claro. La gente está después del laburo, tranqui. Nada, pero yo creo que cualquier persona que se vino a vivir de Argentina para acá, sabe que es así, boludo. Tipo, puedes extrañar, puedes no aguantarte el extrañar a tu familia, a tus amigos, que es reentendible. Porque es difícil también emigrar. Más allá de que cobres mejor, lo que por lo que sea, es medio jodido emigrar. Pero yo creo que cualquiera que se fue a vivir afuera sabe que caminás más tranquilo, todo más tranquilo. Sí, hay gente viviendo a la calle. Sí, sí, obvio, obvio. En todos lados hay gente viviendo a la calle. Menos que en Buenos Aires seguro, pero hay. Está gringo teniendo una reunión. No, 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 no. Bueno, ahora hay que esperar a que venga Facu. No sé qué vamos a hacer. Capaz, pero espero que me toque al gringo. ¿A cuántos holandeses hiciste de boca? Ay, tendría que preguntarle a alguno, ¿eh? Pasa que me da un poco de cosa molestando a la gente por la calle. Yo soy un poco menos cara dura, ¿viste? También tiene que ver con mi edad, yo creo. O sea, no soy un tipo grande. Pero ustedes se acuerdan, capaz, si vieron mis streams en Berlín 2018, Taiwán 2018, y esos lugares como yo era más cara dura. No me importaba nada. Tipo, si pintaba, decirle algo a alguien, se lo decía. Y fue. Pero ahora estoy más grande, me da un poco de cosa. Tipo, agarrar y hablarle a un chabón y decirle, ¿eh? ¿Qué onda? Aguante boca o no aguante boca. Como que da un poco de cosa, la verdad. También, más que nada, porque a mí tampoco me gustaría que me rompan las pelotas. Y mucho menos, o sea, esto es capaz medio argento de pensar. Pero medio que, tipo, si vos vas por Argentina, por Buenos Aires, puntualmente, si querés, y viene un muñeco que no es de tu país, y te empiezas a hacer preguntas con una cámara en la mano, te vas a sentir re zarpado. No te vas a hacer el bueno. Bueno, no sé si todo se va. No sé. Capaz que estoy exagerando un poco, ¿no? Pero... Capaz que estoy exagerando un toque, ¿no? Capaz que te copas y no te jode y qué sé yo. Pero bueno, puede que sí, puede que no. Así que no sé. Hay un grupo de guachos. Le voy a dejar el agua al gringo. Depende de cómo te diga. Sí, es verdad. Bueno, pero Gaspi es argentino, chicos. No es lo mismo. O sea, Gaspi es argentino. Fíjate con mi hermano, te pregunte si está bueno Iztapala. Claro, no sé, algo así. Como que no sé, es raro. Bueno, no sé qué hacer. Si esperar a Facu, seguir caminando. Múdate a Europa, no seas, boludo. Es que es muy probable que termine guinando para España. Realmente. Me dan muchas ganas. No sé si toda la vida, pero un tiempo. Aunque sea. Facu, ni idea. Facu tendría que... que prender stream, boludo. ¿Qué onda el orificio del fondo? ¿Este? Está re picado, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna comida autóctona a los holandeses? La verdad que... O sea, de lo que vi no era mucho, creo. Capaz que no averigüe muy bien. Probamos algo. Hicimos un blog con los chicos donde probamos unas cosas de acá autóctonas. Pero no era una comida así como si te dijera un plato... no era un plato, así como te digo, súper elaborado. Era como... como te dijera... ¿Viste cuando vas a un bar y pedís, no sé... unos bastones de muzarella, tipo medio por ahí? Y las cosas que hay acá autóctonas son más de... son más de... tipo dulces, ponerle un crepe, un waffle, cosas así que... es algo medio que se come mucho acá. O sea, que son medio fanáticos de lo dulce. Medio por ahí. Los noob... son de ahí autóctonas, algo dulce. ¿Ves? Sí, es medio dulce. Gracias, Bonnie Roch. Bonnie Roch... Bueno, Bonnie Roch es un chico que está acá en el stream que vive acá en Holanda. Que había dicho más temprano que no vivía en Amsterdam pero que vivía cerca. Y bueno, él sabe... él sabe mucho más que yo, ¿no? Después la tiene en cara. Así que si querés contarnos, piola. Yo no voy a ir a la facu acá. Espero que facu me oiga a mí. A ver. A ver. Gracias, Subi, por el sub. Gracias, RK Luba, por el sub. Hay muchos sub, boludo. Gracias a todos. Felo, gracias por el sub. Alexi, gracias por el sub. Virus, gracias por el sub. Cheche, gracias por el sub. Ollar, Leán, Gaby Hernández, Río Paraná, Joan Mendieta, gracias por el sub a todos. Es realmente... O sea, la Argentina tiene que hacer algo urgente para que la gente no se quiera la pija del país, honestamente. Tipo, sinceramente, Argentina tiene que hacer algo urgente como para que la gente no se quiera ir a la verga, boludo. Porque es realmente muy difícil tener 20 años y decir, che, me parece medio de la pija, boludo. Ya fue. Tengo mejor calidad de vida probablemente trabajando en una zapatería como el chabón que te atiende que siendo ingeniero de una informática en una empresa, cabrón, boludo. Y no es por ser ortiva, claro. No es por ser mala onda, capaz. O sea... Y no lo digo de... O sea, siempre es un tema de conversión medio polémico. No es significativo la cantidad de gente que se va con la cantidad que hay. Que se vayan tranqui. Claro, claro. Yo entiendo tu punto, obvio. Hay mucha más gente que se queda que la que se va. Hay mucha más gente que se queda que probablemente se quiera ir también. El problema es que mucha de la gente que se va es gente que tiene muchos estudios y mucho... Y mucho... ¿Cómo se dice? No sé. Posible desarrollo. Mucho potencial. Entonces, es algo que pasó muchas veces en Argentina igual. Pero muchas veces la gente que se va es gente que, por ejemplo, tenés a un loco argentino trabajando en NASA es replicante. Tenés a un loco trabajando en un montón de empresas. Muchas empresas tienen un montón de argentinos trabajando afuera, boludo. Y esa gente con esa capacidad si tuviera un país piola podría desarrollar en Argentina. Y lo que desarrolla en Argentina sería argentino y eso le traería recursos a Argentina y no a otro país. Hay gente que es... Ponele. El que mejor la hace es el que es programador. El que es programador la hace piola. ¿Tengo algo de vidente? Bueno, ya fue. Con lucha de tu madre. Recién ahora me avisan, hijos de putas. Sí, o sea, te dan ganas de irte más que nada también porque lo que más te dan ganas de irte yo creo que es sentir que nunca va a mejorar. Eso es lo que te invita a retirarte. O sea, porque si fuera realmente... No, porque Alberto es un chupapija. Y bueno. O sea, puede ser. Te vas cuatro años y volvés y listo. El tema es que no es eso, boludo. Es mucho más que eso. Es... Tipo, nunca vas a decir ah, bueno es un toque y listo. No, es una verga y listo. No tengo para salir del país lo único que nos queda... Claro, es que también no todos tienen para salir del país. No solamente por lo económico porque no necesitas tanta plata para irte del país, creo. Lo que necesitas es una ciudadanía y eso es re difícil conseguir. Claro, es que... Póngale, les pongo el ejemplo de mi familia. Mi familia está en todos los ejemplos. Tengo un hermano que es ingeniero. Es recibido de la UAD en informática, ¿no? O sea, que estudió en una universidad argentina. Bien. Igual es privada la universidad argentina, ¿no? es una pública puntualmente pero estoy en una universidad argentina. Y tenés a mi hermana que también estoy en una universidad argentina y vive en Argentina. Uno vive en afuera y uno vive en Argentina. ¿Qué onda? ¿Sabías que iba a entrar por acá? Nos encontramos de pedo. Sí. Por encima yo ni siquiera entré por la principal, entré por el costadito. Porque me mandé por otro lado para comprarme una coca y un agua. Así ya tengo agua para bajar los hongos y la coca para bajar el efecto. Por más de duda, ¿viste? Siempre tenés de tener algo dulce a mano. Pero re buena onda, bro. Es un cosito así. Que ahora me lo voy a comer. Al término de este luto. ¿Vas a aprender o no? Y voy a aprender, sí. Pero antes iría a un lugarcito que haya menos gente y me sentaría. Ahí está el gringo teniendo una reunión. Sí, ya sé. Y allá hay una señora muy mayor haciendo yoga. La felicito. ¿Querés ir para allá o a vos te da paja? Me da lo mismo. Vamos, vamos. Ya. Vamos a buscar la pelota. Tengo 24% de batería. ¿Tienes alguna? Estás bien, igual. Tenés todo bien. El cargador lo tiene el gringo. Porque estaba la batería también. Ah, aquí veis. Eso es un problema. Tenemos que esperar a la gringo, entonces. Yo lo esperaría. Pero si querés seguir caminando un toque después te quedas, boludo. Bueno, yo me voy para allá. Voy a buscar un lugar. Prendo stream y como los hongo. La gente me va avisando. Vengan a donde estoy, tal. Bien. Estaba terminando. Lo que decía era que, por ejemplo, mi hermano más grande fue creciendo todos los años. Un poco más y un poco más. Entonces cada vez gana más plata. Obviamente, como corresponde. Porque cada vez tiene más experiencia y cada vez es más capaz en lo que hace. Tiene un hotel sabe más y está leveleadísimo ya. Entonces gana más plata. Como corresponde, boludo. Como tiene que ser. Tiene lo mismo lo que ganas a los 20 que a los 30. Porque tenés muchas más experiencias. Se supone que si te interiorizaste en lo que haces tenés que saber más. Ahora aprendes foco en trobo. Y después está mi hermana que también tiene mucha más experiencia que antes. Sabe mucho más. Entiende mucho más. Labura mucho mejor. Le velió un montón en lo que hace. Mi hermana es re picante en lo que hace. Tipo, agarrás y le preguntás. Posta, eh. Mi hermana trabaja en turismo. Vos le preguntás. Ok. Hola, hola. Volvemos. Bien. Tengo microcortes porque sé que mi cuenta está configurada para que así sea. Bien. Bueno, vos a mi hermana le preguntás cómo ir de acá a acá y sabe, vos le preguntás qué hay en esta ciudad y sabe, conoce un montón de mundo pero un montón de verdad. O sea, qué es lo que tiene que saber ella. O sea, si yo le pregunto, che, hola, Ailu, tuve una escala en Moldavia, qué puedo hacer y te dice, te recomienda y sabe. Entonces, sabe una banda de lo que hace ella y gana menos plata que antes. ¿Por qué? Gana más plata, o sea, le fueron aumentando el sueldo, sí, obviamente, a medida que fue leveleando, pero gana menos plata que antes porque el dólar vale más plata. Entonces, ahora, lo que ganaba antes gana capaz la mitad o un tercio. Entonces, ¿qué ganas te dan de quedarte? ¿Qué sentido tiene que a medida que vayas avanzando ganes menos plata que antes? O sea, ¿no tiene sentido? ¿El salario real es menor? No, o sea, claro, el salario es más alto, más vale, porque es inevitable, pero el salario que ella, o sea, el poder adquisitivo es menor. Entonces, es una verga. Igual a ella le gusta vivir a Argentina, yo ya le dije, che, boluda, no, no, me gusta vivir a Argentina. Bueno, ya sé que tengo algo en el diente, dejen de romperme la pija, yo no veo nada, chicos, tengo un sol de frente. Pesados que son. Fui a comer en el stream, no veo nada encima, tengo el sol de frente. ¡Vamos! 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 Los de mil putas, déjenme en paz. Nos da toque. Bueno, pero es que no puedo hacer nada, porque yo ni lo veo encima y me tiltea, porque odio tener cosas así. Con el pasto. No, ni pedo. Qué bronca que tengo, a ver. Voy a hacer así. Listo. Supo meterse bien, ¿eh? Supo meterse bien, chicos. Supo, supo meterse, por lo que pude ver. Venga. Ya estoy. Fagu se fue un poco más adelante. Es rico el jugo, sí chicos, está muy bueno. Yo en el trabajo que estoy, soy desarrollador de software con un equipo a cargo. levelí un montón. Para la media argentina estoy bien, pero haciendo cuentas ganan dólares igual al 2015 cuando era repositor. Nah, eso es un delirio. También, si te van a pensar un poco, o sea, pensar no, pero analizarlo, me parece, o sea, esto es una cuestión, voy a sonar muy elitista, yo lo sé, o sea, yo sé que voy a sonar muy elitista. Igual, yo entiendo que acá la gente es como recontra de derecha, igual que generalmente en el stream. no todos, pero muchos, entonces capaz que le chupa la pija, pero no se trata de ser de una postura política, sino de una cuestión lógica. Tipo, que un chabón que estudió ingeniería, informática, como este loco, que es desarrollador de software, eso, lo justo sería que él gane más que un chabón que trabaja en McDonald's o un chabón que trabaja en en Starbucks y eso, y no por desmerecer un laburo o el otro, sino que por una cuestión de que el chabón tiene una capacidad de hacer algo que no todos tienen, o sea, es como el que trabaja de taxista, lo único que necesita es una licencia profesional y saber manejar un auto y conocer las calles y lo que sea, pero el que desarrolla software necesita saber más de un lenguaje de programación, probablemente, probablemente tenga que saber inglés, porque no pueda desarrollar si no sabe inglés, o sea, necesitas como un montón de, tuvo que hacer cursos de programación, ya sean en internet o en una facultad o lo que sea, entonces, tipo, tenés como un valor extra que es que vos sos capaz de hacer algo que otra persona no puede, no sé qué porcentaje de personas del mundo son ingenieros, pero ahí ya tenés la estadística. Lo mismo pasa con el fútbol, boludo, en el fútbol pasa el ritmo, no es lo mismo que lo que gana un jugador que hace tres goles por partido que lo gana un chabón que hace un gol cada seis partidos, no va a ganar lo mismo, ¿por qué? porque tiene una capacidad más que otro, entonces, como hay menos gente con esas capacidades, gana más plata y es algo lógico, boludo, o sea, me parece que es justo, es lo que tiene que pasar, entonces, no me parece justo que un chabón que sea ingeniero o un loco que sea, no sé, arquitecto o, no sé, boludo, hay un montón de profesiones, pero, Facu está arriba de un árbol porque a mí está de piedras blancas, ok, arriba de un árbol, es medio injusto que una persona que tenga ese desarrollo de capacidades no pueda vivir bien, es decir, que no pueda, que para él irse de viaje sea un lujo, cuando en realidad irse de viaje que no es un lujo, es algo normal, boludo, no debería ser un lujo, o lo mismo comprarse un celular, ni hablar de un auto, ponerle, comprarse un auto en Argentina es re difícil y un tipo que tiene la capacidad de ser de programador y ser ingeniero, ¿cómo puede no comprar, cómo puede no acceder a un auto que es un, un auto, boludo, es como un método de transporte, es una máquina que va para adelante, boludo, para atrás y para la costada, ¿entendés, no? también un médico, lo mismo, un tipo que estudió 10 años para salvar la vida de la gente o mejorar su salud, aunque sea, no tiene sentido que no pueda acceder a un autito, por lo menos, o sea, un chão que estudió 10 años, o sea, tiene 10 años más de conocimiento en un tema que vos, es una locura, por eso, reflexión fumanchera, no, no estoy loco y qué sé yo, es como una charla que tenés todo el tiempo siendo argentino, creo yo, por eso, o sea, la gente elige vivir acá porque acá hay como más posibilidades y más igualdad donde si sos un chabón que tiene esa capacidad, te puede ir bien porque la oportunidad de hacerlo está, entonces, la gente dirige eso porque estar bien recompensado el loco que se peló el culo estudiando 5, 6, 7, 8, 9, 10 años está mejor recompensado que en otro país, ¿entendés? Yo creo que mi hermano, por ejemplo, el menor más grande, en Argentina viviría bárbaro todo, pero no como ahora, ¿entendés? porque vivir y afuera. Tantas posibilidades no hay en Holanda, son reclasitas y reclasas con los latinoamericanos, hay una brecha que está remarcada en Europa, España sale, zafa en el lorral. Sí, puede ser eso, pero, o sea, no sé cómo explicarte, no importa eso, para lo que estamos charlando, digamos, porque estamos comparando la gente de Holanda con la gente de Argentina o la gente de España con la gente de Argentina o cómo vive un español o un holandés o, ¿entendés? no, si yo siendo argentino me voy a Holanda me va a ir bien, no, ni en pedo, no sé, yo tengo un amigo que se fue a Noruega, por ejemplo, estudió en Noruego, se fue a Noruega a vivir e ingeniería en informática, te digo, y se la pasó limpiando un cine porque no le daban laburo en ningún lado, básicamente, o sea, no le daban laburo en ningún lado, hizo un máster de no sé qué poronga en Austria y no conseguía laburo, se tuvo que volver a Argentina, o sea, se volvió a Argentina por un tema personal, y familiar y se quedó en Argentina porque consiguió laburo en un banco muy conocido que le paga bien y bueno, vive bien y fue, pero sí, obvio, puede pasar eso, la gente en Europa va a priorizar siempre el laburo a un europeo, yo supongo que que si vos estás postulando para un laburo y un holandés también en Holanda y probablemente, no, el holandés antes que vos, probablemente, no sé, igual, estoy especulando, pero, mi mamá se fue a ir a Holanda como ingeniero informática está levantando 12k al mes, ahí tenés, mirá, toma, es que sí, boludo, bueno, Pato, el loco que nos cruzamos acá en el Bundle Park es ingeniero en informática, no sé cuánto gana, no me interesa tampoco, no le voy a preguntar ni le preguntaría, pero es ingeniero en informática viviendo acá, es desarrollador y parecía que le iba bien, a juzgar por la bici que tenía, que es como te dijera que el chabón venía con un autazo, decís, bueno, sí, el loco les va bien, porque claro, acá, el significado de por qué a un ingeniero o a un desarrollador le pagan un montón, no es porque sean buena onda y le paguen un montón, sino que es porque valoran su laburo y porque hay más laburo, voy a desarrollar un poco, la Secun es así, como, como, hay desarrollo y eso significa que haya, hay empresas locales también, tipo, por ejemplo, hay muchas empresas holandesas que hacen cosas, tipo, no sé, lo que sea, proyectos, entonces necesitan programadores para desarrollar lo que sea, puede ser desde, por ejemplo, algo que no les conté capaz es que la basura, hay muchos tachos de basura en Amsterdam que tienen conectado un dispositivo que les avisa a una central cuando está lleno el tacho y cuando está lleno el tacho va a alguien lo vacía y vuelve a resetearse y ese dispositivo no está conectado a nada se toma con luz solar bueno, todo eso es desarrollo de programadores que desarrollaron eso y para desarrollar eso necesitas programadores, ingenieros y como necesitas hacer, como, mejorar la calidad de vida de la gente constantemente y estar, tipo, en ese paso básicamente necesitas ingenieros y por eso les pagan tanto y por eso hay opciones laborales en cambio en Argentina probablemente hay desarrollo pero de otras cosas y no sea tanto las opciones que haya no hay tantas empresas desarrollando probablemente no es que o sea, debe haber laburo para un ingeniero también en Argentina pero no creo que haya tanta inversión de tantas empresas de tantas cosas eso es lo que voy es el tema o sea al haber tantas personas queriendo desarrollar hay un montón de personas que quieren que necesitan un ingeniero necesitan esto lo otro es muy difícil emprender en Argentina si es verdad también eso también como no confiás mucho en el país el que tiene una buena idea no se la va no la va a desarrollar en Argentina probablemente la desarrolle en otro país porque dice bueno acá probablemente me la valoren más o me vaya mejor o tenga más opciones soy ingeniero y desarrolladora hay muchísimo trabajo pero el promedio te pagas entre 200 y 300 dólares para la gente con tres en experiencia ponele ahí tenés por eso no está bien valorado lo que haces y tu lugar en la sociedad no está bien valorado económicamente por lo menos esa la baja entonces probablemente con esas capacidades que tenés te dan ganas de venir a un lugar donde acá te pagan 12.000 euros por mes o 10 o 8 o 7 y con 6 5 6 7 8.000 euros por mes vivís bárbaro acá si tenés ganas de comprarte un auto te lo compras si tenés ganas de comprarte un CERU te lo compras si tenés ganas de irte a conocer París porque te queda a tres horas en tren lo haces entre 200 y 300 mil pesos bueno mil dólares mil 500 dólares que para Argentina es una barbaridad después el mundo está o sea el mundo está a ese precio si vos venís con mil dólares por mes con mil dólares por mes en Argentina podés vivir bien igual o sea realmente alquilás un depto pero no ahorrás mucha plata supongo o sea depende cómo cómo te lo cómo te lo uses ¿no? pero bueno si haces la cuenta son 12 por 5 60 o sea 6 estoy haciendo bien 6.000 euros 6.000 dólares perdón y mil o sea 18.000 dólares al año ganás 18.000 dólares al año sería a 1.500 dólares por mes está bien o sea en Argentina es una bocha igual obvio no lo estoy diciendo de mala manera no estoy juzgando tampoco pero bueno o sea no sé yo creo que con eso está bien si igual está bien o sea mil 1.500 dólares está bien es como medio un sueldo promedio en el mundo pero promedio o sea vos no sos promedio vos no laburás en una Starbucks vos no laburás en un McDonald's ni laburás en no sé de lo que sea vos sos ingeniera de desarrollarla ¿qué onda? ¿todo bien? ¡uy! un parque más grande no te quisiste de la puta ¿cómo va guacho? un gusto ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿podés mandar un saludo a una amiga en stream? por supuesto Cuoco Monti Cuoco le mandamos un abrazo ¿cuacho? ¿todo bien? el primer actor pagó también te crucé en San Juan en la salida de la cancha ¿todo bien? ni me acordaba ¿qué vivís acá? sí con mi hermano ¿hace mucho? hace dos meses ¿todo bien? ¿y tu hermano también o vos? ¿o los dos vinieron juntos? tengo dos hermanos acá uno hace cinco años y el otro hace tres años ¿y de qué laburan? o vos yo estoy jugando al fútbol en un club de acá se gusta bien ahí guacho y estoy trabajando en un lugar donde venden productos argentinos así que si querés pasate pírala dale ¿de una? ¿dónde queda? empanadas baires hay como tres sucursales acá ah bien ¿y esos de tus hermanos? no 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 ah trabajan ahí es un dueño holandés que vio 18 años en Argentina y vino acá y con otros argentinos pírala somos todos argentinos que trabajamos ahí qué bien ¿está bueno? sí sí es tranquilo ir acá ¿no? sí es muy tranquilo pírala más que todo ¿la hice? acá se roban mucho ¿vos está? sí sí esta yo me la encontré tirada la arreglé y ¿te la robaste entonces? eso es lo que él lo que está contando es que robó la bici ¿la ganaste tirada en dónde? allá cerca de donde vivo yo vivo cerca de ¿pero la deben haber tirado decís? no la dejan porque hay muchos pibes que se ponen roban una bici y después la dejan tirada muy bien o sea es robada de otro claro igual está como perdón eh pero está como medio acoplada ¿no? está medio baqueteada como que esta parte de la bici no tiene nada que ver con las ruedas ¿puede ser? sí igual le compré esto para saltarla porque si no te la roban como lo que hiciste con la mentira a que no le robaron dos ¿en serio? ah ya está el crimen si vos no la ataste la se la llevan capaz se la llevan para boludear o capaz es muy raro que te la roben para hacerte maldad pero o sea se la llevan para porque está a mano y fue me la llevo pues está jodete claro a la noche se la llevan ah ok ok bueno bien un gusto guacho ¿te viniste hasta acá para saludarme? 5 kilómetros no vos estás loco le dijo un amigo el que le mandaste un saludo a ver a ver no entiendo nada nada de lo que hiciste bueno si querés que estaba en el haber mandado el audio dale amigo confío creo que entre bueno confío 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 acá estoy amigo te mando un abrazo grande gracias por el aguante guacho ahí va si bien venido me fíes naipiado bueno está bien igual y como que es muy difícil encontrarte en el stream boludo porque estás y porque no decido que estás yo te pregunté como 500 veces ah vos sos Gino si ah entonces te leí pero que se yo hay mucha gente que trolea también no sé como que que se yo puede ser que me estén re olvidando esto es el stream se peina se peina si no boludo tengo los rulos pero voy a llegar cuando voy a Argentina de vacaciones voy a llegar con una porra así jugabas a la pelota en Argentina también si pero en un club de allá en mi zona de la falda en Córdoba y que onda ser futbolista acá ¿Tapiola? si o sea yo estuve jugando en Italia igual ah si en donde en Miglianico Abruzzo o sea es jugador de fútbol como la sexta edición pero acá no te pagan nada allá si en Italia pero la idea es irte más arriba claro pero muy distinto ahora al fútbol acá ¿por? yo me hice algo que no hablo nada inglés y acá hablan todo holandés ¿y cómo haces? no me ponen el Google no el profe los PIA a veces me ponen pero se ríe le traduce cualquier cosa claro claro y tocala como le tocala arriba ya 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 y sabe que no pasa nada. Por ejemplo, vine con el teléfono viendo todo el stream. Ah, estabas viendo el stream recién? Si, un peligro viste con el quilombo. Pasa que acá está bueno andando en bicis, pero las scooters van por donde van las bicis. Te tocan bocinas así y se van. Si, igual acá también. Yo estoy con el celular acá y estuve todos los días, toda hora, en todo momento, en todo lugar, con el celu en la mano, así con un gimbal full regalado y... y nada, nada, nada. Eso no lo cambio por nada. Y eso es único. ¿Dónde vivías vos? Yo en Córdoba. Y creo que Buenos Aires es más picante, me parece. Si, si. Yo cuando voy a Buenos Aires independiente, cuando voy a Buenos Aires voy siempre a la cancha. Soy socio y todo. ¿Te conoces a Lucho Forgione? No, no. ¿No lo tenés? Ah, ok. ¿Y dónde me tenés a mí? ¿A vos? De Coscu, de todo. Ok, de la Coscu Army y todo. Si, en San Juan cuando... Mirá, a ver si tengo. ¿Nos vimos en San Juan? No me acordaba. Yo te toqué atrás, te reconocí la voz porque estabas todo con barriga. Estabas rica, boludo. Estabamos entrando la cancha y yo estabas tipo así. Igual más que nada porque estábamos con Roger King, con el Demen, con todo eso. Encima este amigo que me pidió el saludo todo, le digo, che, te dije, mando un saludo y me dijiste, soy un saludo de Robe Galati. ¿Ah, le dije yo eso? Qué hijo de puta que soy. Y tuve que ni Amsterdam para... Acá estoy con el Demen. Ah, mirá. Luquitas. Ahí está vos. Ah, estoy al lado yo para hablar que te voy a mostrar. Recamuflado. Es que boludo estabamos... Afuera. Ah, al lado de la reja. Ya me acuerdo. Mirá, después se fueron en un micro y justo... La gente está p*** con el Chino, le mandamos un saludo. Recién venimos a ver. El Chino, me mandó soy Chino, boludo. Y acá le crucé a Arduz. Es que boludo... Estábamos siguiendo la cancha y si los potean algunos como que se puestan al toque. Sí, sí, sí. Es una garga. Bueno, Bacho, te dejo, tranca. Un gusto. Gracias por pasarte bien ahí. ¿Tienes que volverte 5 kilómetros ahora? Sí, ahora, boludo. Estaba en gimnasio. Bueno, te hice entrenar un toque. Sí, sí, está bueno. Huele bárbaro, Chino, chicos. Le mando un saludo. ¿Hace un canje? Dale. Antonio Banderas, Off Seduction. Ahí está. Chau, Bacho, un gusto. Gracias. Viene ahí.